¿Qué es el entusiasmo común? Aquí no fue un reflejo del entusiasmo común, donde por vez primera creadura, por encima de intereses corporativos de partidos, no de diferencias o tendencias ideológicas, se puso de manifiesto el deseo de construir entre todos esta institución que aglutinase a los miles de extremeños, y digo sí, miles, que tienen relación con el mundo del derecho. Si sumamos jueces, magistrados, fiscales, registradores, notarios, abogados de ambos colegios, de Cáceres y Badajoz, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, profesores de universidad, asesores de entidades locales, provinciales, regionales, del cuerpo de la inspección de hacienda, de trabajo, abogados del Estado, intervenciones, etc., es un colectivo de más de 5.000 personas en nuestra región. El derecho es el que regula las normas de la convivencia humana, y que ésta lo sea en libertad y respeto. Esta academia pretende aglutinar a todos estos cuerpos que nos representan, a miles de extremeños dedicados al derecho en sus múltiples patentes. Muchos de ellos representados hoy aquí, y que se levantan por las mañanas, unos para defender la legalidad y con ello nuestros derechos, otros para aplicar la ley, para perseguir el delito, la violación de las normas, otros para enseñar el derecho a miles de alumnos, otros para defender la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, para otorgar la fe pública o para asesorar o defender a ciudadanos en sus no pocos problemas cuantiales, económicos o sociales. En definitiva, para intentar hacer más fácil, humana y posible la convivencia de una sociedad diversa, de hombres y mujeres libres iguales, con un decidido empeño en vivir juntos, aún no en desacuerdo, pero con respecto a aquello que nos muestra, una nación y una norma suprema con esta reconstrucción. Las reales academias de jurisprudencia de España aparecen en el siglo XVIII, fundadas por Carlos III, y otras muy antiguas también, con siglos como las de Sevilla, la de Asturias, la de Granada, la de Galicia, y su sentido no fue otro desde el principio que el de sumar y aglutinar inquietudes y voluntarios de distintos campos del derecho. Fueron y son un lugar de encuentro de todos los que trabajan en el derecho para que desde sus distintos campos o miradas pongan en común acciones concretas para mejorar la sociedad. Lleven a cabo propuestas o proyectos por encima de sus intereses corporativos de una u otra carrera jurídica, superando misiones estrictamente parciales de nuestras profesiones. Esta es la casa de todos los que se dedican al derecho. Nuestra academia es un grupo de personas que sin ánimo de lucro, sin sueldos ni retribuciones, quieren luchar por mejorar la sociedad de nuestros hijos. Pero que no se confunda nadie. La academia no es un grupo de místicos del derecho en sillones de perciopelo, ni una sociedad filantrópica que proclama principios genéricos o una élite aficionada a las medallas, alejada de los problemas reales de las personas. Esta academia aúna a gente que todos los días trata con los verdaderos y reales problemas que preocupan a las personas de la calle. Esta academia, como todas las demás, no tiene como actividad principal distinguir a determinadas personas, que es lo que nos congrega sin embargo hoy aquí. Si consultáis nuestras actividades, hemos organizado varios congresos, jornadas, seminarios, conferencias sobre diversos temas muy interesantes para esta sociedad a cuyo servicio trabajamos y en todos los campos amplios en los que el derecho se desenvuelve. Es por ello, por lo que hemos tratado desde que en nuestra sección, por ejemplo, de derechos administrativos, llevamos cinco jornadas seguidas sobre temas relativos a contratos públicos, precios públicos u obras públicas, o sobre el medio ambiente, o sobre los accidentes de tráfico y subaremos de valoraciones, sobre las nuevas tecnologías en el ámbito judicial, donde tuvimos un encuentro internacional el año pasado que organizamos junto con el Consejo General del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y un millón jueces de Brasil, sobre los derechos morales por medicamentos textuosos, sobre el derecho al olvido en el ámbito de las redes, sobre los fundamentos de los derechos humanos, subimos un congreso internacional con América el año pasado, sobre temas actuales de la seguridad social con más de 90 profesionales que participaron el pasado octubre, sobre el matrimonio histórico, el derecho agrario o el testamento vital, también sobre la historia del derecho, subimos sobre el testamento de Fernando el Católico otorgado en Extremadura, desconocido por casi todos los extremeños y de donde nace realmente la unidad de los reinos de España, o las próximas jornadas que haremos en mayo, donde aprovechando las elecciones al Parlamento Europeo, realizaremos sobre la historia del parlamentarismo en la que trataremos las Cortes de León de 1188, las primeras Cortes del Mundo en las que intervinieron los ciudadanos y donde ya se proclamaron derechos a favor de la mujer o la inviolabilidad. Hemos colaborado además con otros eventos tan dispares que van desde las Jornadas sobre la Inquisición en Llerena al Encuentro Interplanetario sobre Ficción y Derechos, por mencionar algunas extremadamente singulares y contrapuntos de todas nuestras inquietudes. Junto a estas actividades reseñadas, estamos trabajando ahora también en la edición de una revista científica que viscule y proyecte a escala internacional la labor de cúmulo y análisis, divulgación y conservación del derecho en cuanto a fines y objetivos fundamentales de esta Academia. Se tratará de una revista preferentemente digital que nos permitirá una gran visibilidad e impacto utilizando las principales plataformas de publicaciones periódicas que ya conocemos, teniendo como epicentro el espacio jurídico e institucional de la comunidad de Extremadura que estará interrelacionada y abierta a todas las Academias Hermanas Iberoamericanas en cuanto a contenidos de participación. Con la ayuda y colaboración de todos los miembros de la Academia, los vuestros, los que estáis aquí, confiamos en obtener, con este proyecto fascinante, un alto reconocimiento en los ámbitos jurídicos y culturales, un excelente nivel de interacción entre las misiones de nuestra temática y una mayor contribución al progreso del derecho como ciencia y como arte. Como miembros de pleno derecho, hemos sido anfitriones del encuentro de las Reales Academias de España e Iberoamérica pocos meses antes de la pandemia. Asistieron desde el presidente de la Real Academia de la Lengua, académico nuestro también, Santiago Muñoz Machado, a las de toda España y las americanas de Chile, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, Bolivia, Puerto Rico, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador o Nicaragua, donde estuvieron presidentes de Tribunales Supremos de América, de Tribunales Constitucionales o incluso miembros de la Mesa de las Naciones Unidas. Por cierto, que ni un solo segundo lo dedicaron nuestros medios televisivos extremeños a este histórico encuentro, a pesar de que estuvieron presentes allí nuestros más altos representantes de Extremadura, entre otros el presidente de la Junta, Fernández Vara, la vicepresidenta Blanco Morales, cuyos noticiarios de ese día, sin embargo, no se dedicaron a tan más la noticia. Lo digo porque, salvo los que ayer estuvieron, que hoy están aquí algunos de ellos, entre otros nuestro alcalde, ni siquiera muchos de ustedes o de vosotros os enteraríais de tan magno acontecimiento, no ya para la Academia, sino para toda Extremadura. Y lo cuento porque es bueno que conozcáis el poder de concentración y la capacidad internacional de nuestra joven y humilde, pero muy respetada Academia a nivel de España y América, en la que hoy os integráis, algo que es mérito de todos sus miembros y de lo que queremos haceros partícipes hoy y compartir con todos vosotros. Todas las academias de Derecho o Ciencias Jurídicas de España y de Iberoamérica estamos confederadas en una organización permanente, cuyo presidente es el vicepresidente de la de España, don Rafael Navarro Vara, y vicepresidente quien ahora les habla. Algo que, y comienzo a todos vosotros, porque ellos nos permiten, desde esta atalaya extremeña que tanto sabe de América, unir acciones con estas naciones hermanas, y hay que mirar mucho a Europa, sin dudas, pero no menos a aquellas naciones con que compartimos desde hace siglos, luz, lengua y cultura común. En sus academias encontraréis los mejores juristas de América, por lo aseguro, por los que hoy vos hermanáis. Con todo esto quiero destacaros que esta actividad de entregar títulos y nombramientos a las que hoy habéis sido llamados, es la parte menos activa de nuestra academia. Por ello también a veces es preciso detener nuestra acelerada y vertiginosa existencia, perturbada por la abrumadora afluencia de informaciones y preocupaciones de todo tipo, para desde que este remanso de paz y sosiego, que nos impregna estos frescos de aderano cobalcí, multiplicados por los espejos, o el arte, o antes en la que el semblante, inerte, silencioso y elegante de estos tres centenarios de edificios que hoy nos contempla, rendir sencillos tributos a todos los compañeros que van dejando su vida, su tiempo y con ello su alma, en el desempeño de esta noble labor de servir a los demás desde el derecho. Gracias a todos los premiados. Ante el pleno de académicos, donde predominan las canas y las calvas con escasas excepciones, habéis acreditado una dilatada labor, cada uno desde su campo, que soy un ejemplo en vuestras respectivas profesiones. De Aurelio Blanco Peñalver, es incuestionable su dedicación, rigor y seriedad profesional, que siempre ha compatibilizado con su serenidad y sencillez personal, de quien ha sido muchos años fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y hoy teniente fiscal en el mismo tribunal. De Antonio González Mena, innegable la maestría que corre por la sangre de uno de los más prestigiosos abogados de la región, un referente profesional y ético para todos, accesible siempre a los acuerdos, y contundente en la pista, compañero leal como poco, insigne colaborador desinteresado siempre en distintas comisiones del colegio de abogados de Badajoz y con los jóvenes abogados. Lourdes Moreno Liso, es la investigadora impresante, trabajadora en exceso, fiel compañera de todo, asnegada, uno de los referentes más importantes de la facultad económica en Badajoz, un modelo de profesora, valuarte de rigor científico-jurídico, aderezada, sin duda, de una notoria dosis de economía. Raquel Rivas, Hidalgo, rigurosa, ya la ves, a favor, disciplinada, de transparente sonrisa, de sentencias ejemplares, trabajada, estudiada con ciencia, y que aunque no te den la razón, tienes que inclinarte ante su acertada sabiencia, y cuya exquisita educación en su trato, en las pistas, con letrados, textivos y partes, trasladan una imagen loalga, elegante y noble de la judicatura. Francisco Rubio Sánchez, hay quien trabaja sin descanso en la universidad. No sé a qué hora llega a casa Cristina, tu marido, pero sea la hora que sea, te aseguro que viene de la facultad. Su despacho siempre ha abierto de par en par a los alumnos y compañeros, cercanos, los cual podría haber sido ministro o por cero del Real Madrid, porque le sobran habilidad y sapiencia para cualquiera de las dos cosas. Por suerte para los alumnos y progíos profesores de Derecho Laboral, catedrático de la universidad, o desgracia para nosotros, no es ministro, que sería un ruto alguien como él. Patricia Gutiérrez, en el covejo, por la debordante juventud de nuestra juez de Trujillo, cuyo reconocimiento hoy pretende compensar tus ya conocidos méritos acumulados, en pocos años, tu diario se hace ejemplar con algo que es la expresión de un ruego, que no cambia. Mujer y juez, como se autodenomina con claridad, pero sin asura de magopía, que continúe con ese exquisito trato humano, sonriendo con ternura y acercándose a los discapacitados que acuden a su jurado y con su más que ganado mérito como delegado de discapacidades de Tribunal Superior de Justicia. Solo una justicia humana merece tal nombre. Esa es la expresión. Como lo es el director del Departamento de Derecho Público, Gregorio Serrano, cuyo nivel académico va parejo de su destacado nivel personal, de su conocido compromiso social, de su coherencia entre lo que enseña y lo que es, y es cuestionable e impecable trayectoria en docente e investigadora. Otro de los hoy reconocidos, un notable inspector de Hacienda, pide la excedencia y se pasa a crecer la abogacía en su ciudad de Cáceres. Ello lo convierte hoy en un referente necesario en el derecho tributario, desde donde ejerce con notoria brillantez la abogacía, antaño bajo la firma de Garrigues, que dicho sea de paso, no necesitaba, por la paría de su propia firma. Un lujo profesional que sumamos a nuestro acervo académico, Javier Galindo García. Manuel Lázaro Pulido es la combinación del buen hacer con su prolija investigación, de su puntuitud académica y de su inquietud por la filosofía del derecho a la incesante defensa de los derechos humanos y sus fundamentos filosófico-políticos desde tantos y tantos foros nacionales e internacionales. Viene desde la cátedra de la Universidad Internacional de La Rioja, Cacereño de Proc, con su bondad, su constancia y voluntad quebrantable de hacer un mundo más justo es también hoy un ejemplo para el jurista. Yolanda Forte, Morales. Si de otro sector sensible tenemos que hablar también hoy es el de menores y para ello qué mejor acierto que elegirla a ella a nuestra regencia ilustre, fiscal delegada de menores de la comunidad autónoma de Extremadura. Hija de una muy querida familia de esta ciudad, de padres ejemplares. A la ya alta responsabilidad de un teniente fiscal se le une la competencia de un vulnerable y a la vez tesoro social, el de los menores. Solo tu acreditada experiencia de equilibrio y determinación pueden hacerte llevaderas tan pesadas y a la vez tan noble tarea. María Félix de Narabón, la primera mujer en la historia que ocupa la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Hace casi tres décadas que he podido leer sentencias tuyas tan extraordinariamente fundamentadas que no nos quedaba restricio para los recursos. Y recuerdo tus brillantes intervenciones que se hace al menos 25 años en las distintas jornadas que se hacían en materia de responsabilidad civil, seguro o en derecho de familia donde participabas siempre con tu permanente disponibilidad y tú siempre has respetado tu vida. siempre has estado atenta a colaborar con nuestra Academia con la amabilidad y cercanía que te caracterizan. Esa afable imagen que como debe ser es y tiene que ser compatible con la firmeza que exige vuestra responsabilidad y así ha quedado patente en el reciente acuerdo de la Sala de Gobierno exigiendo el oportuno respeto a la separación de poderes en nuestro Estado de Derecho al igual que lo hicieron las audiencias provinciales y esta Academia. Queridos amigos, compañeros todos, esta Academia nació como todas con una clara vocación social. No se trata de crear un organismo inútil que se quede en la imposición de medallas o para ocupar poltronas, rancias alejadas de nuestra realidad más cercana, en definitiva para quedarnos en la superficie de las cosas. Vuestro nombramiento es una distinción y a la vez un ruego. Puede ser un modesto honor pero desde luego un ineludible reto. El ruego y el reto es que vuestras abrumadoras capacidades y talentos que hoy se premian las podéis también encauzar a través de esta casa que nos engloba a todos y adquiriros a cualquiera de las secciones que tenemos y que denominamos seminarios de estudio. Y desde ahí la proyección pública a este ingente intelectual que lleváis dentro y en forma de jornada congresos o seminarios poner a vuestras audiencias y experiencias al servicio de todos los instrumentos. Aquí contáis con una organización, una estructura y unos medios que os van a facilitar y encauzar vuestras inquietudes también que son antiguas. Podemos crear tantos seminarios de estudio aparte de los que ya tenemos como estimen innecesarios. Se trata de una vez por todas de aunar y de remar juntos. Pero además desde hoy os convertís aun más en lo que ya son referentes éticos desde nuestras páginas para quienes vienen detrás, para esos jóvenes que a veces toman equivocados modelos de referencia en una sociedad desorientada. Y ya acabo. Nuestro derecho es una magnífica arquitectura mejorable y mejorable por supuesto estructurada sobre unos sólidos cimientos de los valores occidentales. Una descomunal partitura cuyas notas musicales nos evocan una melodía de convivencia. Somos hombres y mujeres amantes del derecho y del respeto a la ley fuera del cual solo existe la desolación y el caro. Muchas gracias. Aplausos